Yo hoy vine no como presidente del IPS, aparte tengo licencia para ese cargo, ni candidato a vicegobernador de nuestro espacio político, sino hoy vine como persona y como médico, porque estas son cosas que uno debe vivirlas, estar acá, porque una institución de una facultad de medicina y una universidad que tiene tantas carreras de ciencias naturales, para lograr un acuerdo con otra institución tan prestigiosa, de más de 50 años, escucharlo a don Alberto Andrés Borati, y te voy a hacer una confesión, yo nací con él, yo y mis hermanas nacimos cuando el sanatorio quedaba en la calle Córdoba de Junín, antes que se traslade, y cuando vine, volví a mi provincia después de tantos años, estuve afuera en el año 94, fui recibido por él en el sanatorio. Sí, 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 buscó mi ficha, buscó mi ficha, encontró mi ficha de mi madre, encontró el día del parto, la hora, mi peso, el peso de madre, por eso me emocionó mucho escuchar y que don Alberto Borati haya sido un ejemplo para todos los médicos, simplemente era seguirlo y escucharlo, el doctor, escuchar el video de la verdad, él se levantaba a la madrugada a controlar, porque nosotros hacíamos parto en ese sanatorio y lo veíamos caminando por los pasillos sanatorios con su cuadernito recorriendo y controlando, y bueno, es muy fuerte. Y lo otro, también la UCAMI, yo hice el curso de docencia acá, en la UCAMI para ser docente universitario, y también venía con unas ganas a esta docencia, en la UCAMI, y pensar que hoy nuestros estudiantes misioneros tengan la posibilidad que no tuvimos nosotros que estudiar medicina e irse a otro lugar, como tuve que hacer yo y todos mis contemporáneos, y que hoy tengamos lugar acá, y encima que tu esfuerzo al secundario sea recompensado con una beca y que tu esfuerzo dentro de la facultad sea confirmado con la beca por una institución, no podían estar ausentes acá, tenía que venir. Pero una situación que tiene varios componentes, por un lado el esfuerzo, el incentivo a los estudiantes, el legado del doctor Borati de esto, de devolver a la sociedad, digamos, ustedes como médicos, supongo, y bueno, encima que nos cuenta esto que lo trajo al mundo, ¿qué significa también para ustedes como profesionales de la médica? No, seguro, acá hay una institución católica de formadora de médicos, y en estos casos la universidad de la UCAMI forma valores, y los médicos, un principal adjetivo nuestro es que tenemos que tener buenos valores, porque para ser buen profesional se necesita ser primero buena persona, y es muy difícil que un buen profesional no sea una buena persona, y que la facultad y que esta institución ve que y encima lo que hace es, digamos, continuar la beca con ciertos requisitos para que mantengan el promedio. Realmente yo, en mi época yo estudié en la universidad pública, por suerte, y bueno, en esa época no se pagaba cuota, nada, pero tener un mérito, uno siempre como estudiante necesita estímulos, ¿no es cierto? Y esto, y bueno, el saber es el conocimiento, el mejor estímulo, pero también hay gente que no puede pagar una cuota y que esto se retribuya realmente, a mí me emociona como persona, pero sobre todo como médico, porque acá lo que tenemos que tener nosotros, los médicos, son valores, son valores bioéticos, valores de como ser humanos, para que cualquier acción que vos hagas posteriormente teniendo esos valores, van a hacer bien las cosas.